Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy La bendición de Dios está sobre su pueblo, ¿cuánto la están disfrutando ya? Vale la pena servir al Señor y vale la pena honrarle con nuestra vida y con nuestros hábitos Toda acción que llevamos a cabo de manera repetitiva se convierte en un hábito Al principio lo hacemos conscientemente, luego lo hacemos ya inconscientemente Porque ya se volvió parte de nuestro estilo de vida Y las palabras que Jesús nos dio en el libro de Mateo capítulo 6 y versículo 10 Nos enseñan uno de los buenos hábitos, de los hábitos que construyen vida Que honran a Dios que nosotros debemos adquirir Dice allí en Mateo 6.10 Ustedes deben orar así Padre nuestro que estás en el cielo Me gusta siempre subrayar que Jesús nunca dijo Oren así, Madre nuestra De lo contrario, estaríamos orando a la Madre de Jesús Pero dijo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan cotidiano Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores Y no nos dejes caer en tentación Sino líbranos del maligno Porque si perdonan a otros sus ofensas También los perdonará a ustedes su Padre Celestial Pero si no perdonan a otros sus ofensas Tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas Todos necesitamos el perdón de Dios Porque todos somos pecadores Si alguno piensa que no es pecador Está engañándose a sí mismo La Biblia dice que la paga del pecado es muerte Y dice también por cuanto todos pecaron Están destituidos de la gloria de Dios Así que la regla es que todos los seres humanos Somos pecadores Y como la paga del pecado es muerte Y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro Es indispensable que cada uno de nosotros Se arrepienta de sus pecados Como aprendimos la semana pasada Arrepentirse inmediatamente Después de haber cometido un pecado Y cuando nos arrepentimos Nos volvemos a Dios Creemos en Jesús como nuestro Señor Y Salvador personal Entonces nosotros somos salvos Y la gran mayoría de los que estamos aquí Ya lo hemos hecho Cuantos se alegran de haberse arrepentido De sus pecados Y haber creído en Jesucristo Como su Señor y Salvador personal Démosle un fuerte aplauso Y dígamosle gracias Señor Gracias Señor Por perdonarnos Gracias Pero Jesucristo enseña claramente Que así como el Padre Perdona a sus hijos Que se arrepienten Nosotros tenemos que imitarlo Seguir su ejemplo Y también perdonar A los que nos ofenden ¿Quiénes son los que nos ofenden? A lo mejor está la par suya A lo mejor es su mujer A lo mejor es su esposo A lo mejor es su hijo La suegra La nuera El yerno El amigo Los que nos ofenden Por lo general Son los que están Muy cerca De nosotros Y nosotros Tenemos que aprender A perdonar Inmediatamente ¿Qué tenemos que aprender? A perdonar Inmediatamente Porque si nosotros No lo hacemos Tampoco el Padre nuestro Nos concederá el perdón Cuando lo pidamos Jesús dio una ilustración Con una parábola En Mateo 18 21 Porque así como hemos recibido El perdón de pecados En Jesús Somos llamados A tener compasión Y a perdonar A quienes pecan Contra nosotros En Mateo 18 21 Dice Pedro Pedro Se acercó a Jesús Y le preguntó Señor ¿Cuántas veces Tengo que perdonar A mi hermano Que pega contra mí? ¿Hasta Siete veces? No Te digo Que hasta siete veces Sino hasta Setenta y siete veces Le contestó Jesús Por eso El reino De los cielos Se parece A un rey Que quiso Ajustar cuentas Con sus siervos Al comenzar A hacerlo Se le presentó Uno Que le debía Miles Y miles De monedas De oro Como él No tenía Con qué pagar El señor Mandó Que lo vendieran A él A su esposa Y a sus hijos Y todo lo que tenía Para así Saldar La deuda El siervo Se postró Delante de él Tenga paciencia Conmigo Le rogó Y se lo pagaré Todo El señor Se compadeció De su siervo Le perdonó La deuda Le perdonó La deuda Y lo dejó En libertad Al salir Aquel siervo Se encontró Con uno De sus compañeros Que le debía Cien monedas De plata Lo agarró Por el cuello Y comenzó A estrangularlo Págame Lo que me debes Le exigió Y recuerden Que solo Le debía Cien monedas De plata Su compañero Se postró Delante de él Ten paciencia Conmigo Le rogó Y te lo pagaré Pero él se negó Más bien fue Y lo hizo Meter en la cárcel Hasta Que pagara La deuda Cuando los demás Siervos Vieron lo ocurrido Se entristecieron Mucho Y fueron A contarle A su señor Todo lo que Había sucedido Entonces El señor Mandó a llamar Al siervo Siervo Malvado Le increpó Te perdoné Toda Aquella deuda Porque me los Suplicaste Miles Y miles De monedas De oro No debías Tú también Haberte Compadecido De tu compañero Así Como yo Me compadecí De ti Y Enojado Su señor Lo entregó A los carceleros Para que Lo torturaran Hasta Que pagara Todo lo que Debía Y aquí Viene En el versículo Treinta y cinco La parte Que hay que Ponerle Mucha Atención Así También Mi Padre Celestial Los Tratará A ustedes A menos Que Cada Uno Perdone De Corazón A su Hermano Todos Tenemos Alguien Que nos Ha Ofendido Y todos Hemos Ofendido A alguien Si o no Santiago Dice Si alguno No ofende De palabra O de obra Este es Varón Perfecto Pero aquí Estas Mujeres Que yo miro Aquí con Caras De ángel Tienen Tienen Una lengua Del demonio A veces Aquí A estos Hombres Que los veo Con cara De arcángeles Tienen También A veces Una lengua Viperina Y todos Somos Culpables Alguna Vez De Ofender Si o no Hemos Ofendido E inmediatamente Nos damos Cuenta De que Ofendimos Y también Nos damos Cuenta De que Nos ofenden Por eso Es importante Que nosotros Aprendamos Este Buen Hábito Perdonar Que Inmediatamente Perdonar Inmediatamente Perdonar Sin que Ni siquiera Nos pidan El perdón Porque Nosotros mismos Nos estamos Envenenando A nosotros Mismos Cuando En vez De perdonar Tragamos Bilis Tragamos Tragamos Rencores Tragamos Iras Tragamos Contiendas Y luego Nuestro Corazón Se enferma Nuestro Cuerpo Se enferma Todo Nuestro Ser Se Enferma Y ya Amargados Contaminamos A todos Los que Nos rodean Así que Establezca El hábito De perdonar Inmediatamente La falta De perdón Enferma Su vida Le es Pecado Y mantiene Esclavizada A la persona Que le ofendió A usted El cristiano No debe Vivir Ni un día Ni meses Mucho menos Años Con odio Y rencor En su corazón Sin importar La dimensión Del dolor Y la injusticia De la ofensa Dios sabe más Y nos manda A perdonar Ese es su corazón Y la justicia Él La hará Mía es la venganza Yo pagaré Dice el Señor Usted no busque Vengarse Del que le hizo daño Dios se encargará Sin lugar a dudas Perdone Inmediatamente Dígale a su vecino Perdona Inmediatamente Y aproveche A usted que Que necesita Pedir perdón Ahorita para decirle Perdoname A vos Perdoname No te debía Haber echado La olla De frijoles Encima noche Perdoname Es importante Perdonar Inmediatamente Segundo hábito Que debemos Cultivar Establezca El hábito De vivir Su fe En Comunidad Un leño Separado De la fogata Termina Por apagarse Para mucho La relación Es solo Entre ellos Y Dios Es una manera De escapar De tener Relación Con los demás Es una manera Como de Autoprotegerse De ser ofendido U ofender Aislarse Enclaustrarse Pero Dios Pero Dios No nos quiere Como leño Separado De una fogata Que terminan Por apagarse Sino Miembro De una Fogata Que se llama Comunidad Esa Comunidad Es la Iglesia Conformada Por aquellos Que en Jesús Hemos sido Arrancados Del mundo De las Tinieblas Y sembrados En su Reino Todas las Figuras Bíblicas Que hablan De la Iglesia Denotan Vida En Comunidad Dios Compara La Iglesia A un Cuerpo Muchos Miembros Un Solo Cuerpo A un Rebaño Muchas Ovejas Un Rebaño A un Edificio Muchos Ladrillos Un Edificio Tenemos Que aprender A vivir En Comunidad Y A llevarnos Bien Con la Piedra Que está Pegada Al lado Nuestro A lo Mejor El que Usted Tiene A la Par Es Puro Ladrillo Igual Es Usted Pero Cuando Aceptamos Nuestro Lugar En La Construcción Juntos Soportamos Cualquier Estremecimiento Cualquier Sismo Cualquier Dificultad Dios Nos Ayude A Comprender Que No Es Bueno Que El Hombre Este Solo Imagínese Usted Que saliera Una Mañana Y se Encontrara Con En la Calle No Hay Gente Pero Ni Una Y usted Feliz Porque El Tráfico No Existe Usted Es Dueño De Todas Las Calles De Guatemala Pero Llega Al hospital Tampoco Hay Gente Y usted Con necesidad De un Examen No hay Quien Lo examine Llega Su Trabajo Y no Hay Gente Nadie Nadie Lo Moleste Pero Tampoco Hay Clientes A Quienes Atender La Vida Toda Solo Para Usted Le Aseguro Que Le Entraría El Pánico Porque Usted Está Solo Ay Que Bueno McDonald Solo Ir A comer Todo Lo Que Quiera No Hay Ni Quien Se Las Prepare Y Usted Inútil Igual Que Yo En La Cocina Entonces Todos Necesitamos De Todos Díganle al que está a la par suya Te necesito Te necesito Hasta tus regañadas Me hacen falta Todos Nos Necesitamos Vivir En Comunidad Efesios 1 3 Dice Alabado Sea Dios Padre Padre Nuestro Señor Jesucristo Que Nos Ha Bendecido En Las Regiones Celestiales Con Toda Bendición Espiritual En Cristo Dios Nos Escogió En Él Antes De La Creación Del Mundo Para Que Seamos Santos Y Sin Mancha Delante De Él En Amor En Amor Nos Predestinó Para Ser Adoptados Como Hijos Suyos Por Medio De Jesucristo Según El buen Propósito De Su Voluntad Para Alabanza De Su Gloriosa Gracia Que Nos Concedió En Su Amado Huérfanos Quizás Quizás En El Mundo Aunque Tenemos Una Familia Grande Y Nos Sentimos Quizás Solos Rechazados Despreciados Pero Dice Que El Señor Nos Adoptó Como Hijos La Frater Es Una Familia Grande Aquí Usted Puede Encontrar Abuela Abuelo Tío Sobrino Papá Hijos De Todo Porque Somos Una Familia Grande Y Vale La Pena Estar Viviendo En Comunidad Conéctese A Una Célula Estudie La Facultad De La Fe Y Liderazgo Sirve En Un Ministerio Encuentre Familia Porque Dios Hace Habitar En Familia Los Desamparados Pase Al Centro De Información O Ingrese A www. Busco Célula .org Vean Este Video Para Animarse A Participar Hola Mi Nombre Es Jennifer Morales Actualmente Asisto A la Frater Tengo Tres Años De Estar Viviendo Acá En La Ciudad Capital Tenía Bastante El Anhelo De Poder Empezar A Asistir A Una Iglesia Que Buscando En Redes Sociales Encontré La Frater Gracias A Dios El Primer Domingo Que Asistí Reconcilié Con Dios Lo Me Gusto Bastante El Proceso De Acá Porque Empezamos A Asistir A Reuniones En Confianza Nos Asignaron Una Célula Gracias A Reuniones En Confianza Nos Becaron Para Poder Asistir A Facultad De La Fe Y Liderazgo La Cual Estoy Cursando Desde Que Empecé A Asistir A Una Célula De Jóvenes Adultos Pude Sentirme En Confianza Pude Abrir Mi Corazón Familia Espiritual Dios Bendiga Viva En Comunidad No Se Aísle Busque Compañerismo Tercer Hábito El Primero Fue Perdonar Inmediatamente Y El Segundo Fue Viva En Comunidad No Viva En Soledad Hasta El Llanero Solitario Tenía Su Indio Toro Para No Andar Solo Tercer Buen Hábito Establezca El Hábito De Pedir Cuentas A Otros Hermanos En Cristo Eso es Algo Incómodo ¿Verdad? Pero Que le Pidan Cuentas A uno Es Importante Bueno Usted Está De Gerentes De Una Empresa Y De Repente Lo Llama A La Junta Directiva Y Bueno Queremos Pedir Cuentas A Ver Cómo Tal El Negocio Cómo Tal La Plata Que Hemos Invertido Cuánto Se Ha Vendido Cuánto Se Ha Producido Cuántas Ganancias Hay Se Han Pagado Las Deudas Y Usted Está Dando Cuentas Usted Necesita Rendir Cuentas Cuando No No Hay Quién Le Rinda Cuentas Cuando Usted No Tiene A Quién Rendir Cuentas Puede Ser Que Usted Empiece A Manejar Las Cosas Desordenadamente En Ezequiel 36 Hay Una Figura Muy Interesante Que Nos Enseña Lo Que Debemos Hacer Ezequiel 34 1 El Señor Me Dirigió La Palabra Hijo Del Hombre Hijo De Hombre Profetiza Contra Los Pastores De Israel Profetiza Y Advierteles Que Así Dice El Señor Omnipotente Hay De Ustedes Pastores De Israel Que Solo Se Cuidan A Sí Mismos Acaso Los Pastores No Deben Cuidar Al Rebaño Ustedes Se Beben La Lecho Y Se Visten Con La Lana Y Matan Las Ovejas Más Gordas Pero No Cuidan Del Rebaño No Fortalecen A La Oveja Débil No Cuidan De La Enferma Ni Curan A La Herida No Van Por La Descarriada Ni Buscan A La Perdida Al Contrario Tratan Al Rebaño Con Crueldad Y Violencia Por Eso Las Ovejas Se Han Dispersado Por Falta De Pastor Por Por eso Están A Merced De Las Fieras Salvajes Mis Ovejas Andan Descarriadas Por Montes Y Colinas Dispersas Por Toda La Tierra Sin Que Nadie Se 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 Preocupe Por Buscar Las Así Que El Primer Consejo Que Nos Da Aquí El Señor Es Cuida Cuide Del Rebaño Que Dios Le Ha Confiado Aquí Tenemos Muchos Pastores En La Frática Todos Los Líderes De Célula Son Un Brazo Pastoral Extendido Que Llega Por Toda La Ciudad Y A Fuera De La Ciudad Y Esos Líderes De Célula Hacen Una Labor Pastoral Hermosa Y A Este Grupo De Líderes Y A Nosotros Como Pastores Nos Exhorta Ezequiel Ya Sea Su Familia Su Célula O Los Miembros De Ministerio Si Mantenemos Una Fachada De Que Todo Está Bien En Nuestras Vidas Jamás Confrontaremos Nuestro Pecado Y No Viviremos En Los Caminos De Dios Que Debemos Sobrellevar Los Unos Las Cargas De Los Otros Y Esto Implica Preocuparnos No Solo Por Nuestra Vida Espiritual Sino También Por La Vida Espiritual De Otros Gálatas 6 1 Dice Hermanos Si Alguien Es Sorprendido En Pecado Ustedes Que Son Espirituales Deben Restaurarlo Con Una Actitud Humilde Pero Cuídese Cada Uno Porque También Puede Ser Tentado Ayúden Se Unos A Otros A Llevar Sus Cargas Y Así Cumplirán La Ley De Cristo Restaurar Aquel Que Ha Pecado Es Una Tarea Importante Que Tiene Que Ver Con El Cuidado Del Rebaño No Solo Vive En Comunidad Pídale Cuentas A Los Miembros De Su Comunidad Debemos Preocuparnos Por El Estado Espiritual De Nuestros Hermanos En Cristo Y Preguntarles Por Ejemplo Estás Leyendo La Biblia Estás Batallando Con Alguna Tentación Estás Cometiendo Un Pecado Del Que No Puedes Salir Estás Deshonrando A Su Pareja En Su Trato Con Ella Tienes Dudas Sobre Dios Y Su Palabra A Veces Solo Vemos El Estallido Cuando Una Vida Se Pierde De Los Caminos De Dios Pero Nadie Se A Acercó A Preguntar Cómo Estaba La Persona Pedir Cuentas Es Hacer Preguntas A Otros Sobre Su Vida Espiritual Y Cómo La Están Viviendo En Esta Tierra Ay Que Ya No Me Puedo Meter En La Vida De Otros Si Podemos Meternos Si Usted Va Caminando Con Alguien Y Ve Que Se Va A Ir En Un Drenaje Que Está Ahí Sin Tapadera Lo Deja Usted Que Se Vaya Usted Le Dice No Cuidado Mira Ahí Está El Hoyo Igual Usted Le Puede Decir Tener Cuidado Con Esa Vieja Mano Yo Veo Que La Estás Buscando Mucho Yo Veo Que Te Está Sovigeando Demasiado Tener Cuidado Si O No Esa Esa Parte De Cuidar Del Alma De Nuestro Amigo Decir Mira Tener Cuidado Mira Yo Veo Que Está Chupando Mucho Bajale En vez De Seis Bajale A Tres Y Luego Bajale A Dos Bajale A Uno Y Luego Cero Cuidado O También Podemos Decirle Mira Mano Tener Cuidado Yo Veo Que Te Estás Arratando Demasiado Esto Va A Ser Mal A Tu Cuerpo Te Va A Ser Mal A Tu Salud Eso De Comerse Seis Hamburguesas Solo Porque Hay Ofertas No Conviene Es Nuestra Responsabilidad Cuidarnos Si o No O No Agradece A Alguien Que Le Diga Que Tenga Cuidado Si Nosotros Estamos En Comunidad Es Parte De Nuestra Responsabilidad Espiritual Como Padres Espirituales Hablarle A Nuestros Hijos Espirituales Y Advertirles De Los Peligros Que Están Enfrentando A Nuestros Propios Hijos Naturales Les Hablamos ¿Verdad? Mire Mijo Usted Se está Gastando Todo Su Dinero Solo En Restaurantes Y Ahí Me Viene A Pedir Prestado Para Pagar Su Tarjeta De Crédito Ahí Va Mal Pidámosles Cuentas A Nuestros Hijos Naturales Y También A Nuestros Hijos Espirituales Si nadie Nos pide Cuentas Puede ser Que nosotros Sigamos Cometiendo El mismo Error El mismo Error Y Paremos Mal Y Paremos Mal Pidámos Cuentas No se enoje Cuando su esposa Le dice Mira Mijo ¿Y por qué Viniste Tarde Pues Hablándole A su Esposo Siempre Viniste A las Ocho ¿Y por qué Viniste A las Diez Es Que El Tráfico Se Lo Voy a Dejar Pasar Un Día Y El Otro Día Y Otra Vez A las Diez Está Igual El Tráfico ¿Qué Paso Y De repente Por la Lupita Es A veces Por no Pedir Cuentas Sufrimos Las Consecuencias Tres Buenos Hábitos Pedir Perdón Inmediatamente Vivir En Comunidad Y El Tercero Pedir Cuentas Pide Cuentas Señora Usted No Se Enoja Cuando Su Marido Llega Y Dice Mira Aquí Hiciste Los Diez Mil Quetzales Que Te Di A usted Feliz Saca Ahí Todo Su Archivo Y Le Muestra Las Facturas Mira Aquí Está Toda La Comida Que Te Volaste Mira Aquí Está Mira Mira Usted Entrega Cuentas De buen Modo No es Para Pelear Es Para Llevar Los Unos Las Cargas De Los Otros Pongámonos También También A Perdonar A Los Que Nos Han Ofendido Es Una Gran Oportunidad Para Que Usted Amigo Tome La Decisión Y Usted Hermano Tome La Decisión De Perdonar A Los Que Le Han Ofendido Este Es Un Buen Momento Que Tal Si Usted Se Atreve A Hacer Esta Oración Y Perdonar A Los Que Le Han Ofendido Repita Conmigo Y Cuando Lleguemos Al Punto Del Nombre Yo Voy A Dejar El Vacío Para Que Usted Lo Llene Con El Nombre De La Persona Que Le Ofendió Digamos Juntos En Voz Alta Y Pongamos Nuestras Manos En Alto Y Oremos Juntos Así Y Digamos Padre Nuestro Gracias Por Perdonar Mis Pecados Mis Ofensas Ahora Señor Te pido Que me Ayudes Para Perdonar De Corazón Inmediatamente A Los Que Me Ofendieron Señor Los Que Me Ofendieron Son Ahí Es Cuando Usted Menciona Los Nombres De Las Personas Que Le Han Ofendido Que Le Han Hecho Daño A Lo Me Está Recordando Su Infancia Aquel Abuelo Aquel Tía Aquel Primo Aquel Padre O Su Mamá O Su Maestro O Su Jefe O Su Amigo Yo No Sé Quién Fue Quien Le Hizo Daño Pero Menciónelo Y diga En el Nombre De Jesús En el Nombre De Jesús Yo Perdono A Juan Yo Perdono A Berta Yo Perdono A Pedro Yo Perdono A Mi Tío Yo Perdono A Mi Papá Yo Perdono A Mi Vecino Yo Perdono A Mi Ex Jefe Yo Perdono Yo Perdono En el Nombre De Jesús Perdone No Siga Viviendo Con Rencores Y Resentimientos En su Corazón Pero Es Importante Que Usted Lo Verbalice Con Poder Con Autoridad Con 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 Perdone Perdone Y Reciba Del Señor La Bendición Que Hay Cuando Perdonamos Nos Liberamos Nosotros De Esa Enfermedad De Rencor De Tristeza Resentimiento Que Albergamos En el Alma Y Al Mismo Tiempo Liberamos Aquel Que Nos Ofendió Si Usted Ha Perdonado A Alguien Tal Si En este Momento Dice Gracias Señor Gracias Señor Con Tu Ayuda Y Perdonado Gracias Señor Señor Oye 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 A cada Uno De Tus Hijos Que Poniendo En Práctica La Oración Del Padre Nuestro En Este Momento Está Perdonando Mientras Seguimos En Este Momento Importante Vital Pido A Todos Bajar Las Manos Y Pregunto Hay Hay Alguna Persona Aquí Que Vino Con El Deseo De Recibir El Perdón De Dios Por Sus Pecados Si Hay Alguien Que Vino Con El Deseo De Recibir El Perdón De Dios Por Sus Pecados Yo Les Ruego Que Ahí Donde Está Ahora Mismo Me Lo Indique Poniendo Una Mano En Alto Y Yo Con Gusto Le Guiaré En Una Oración Para Recibir De Dios El Perdón De Sus Pecados Hay Alguien Que Quiere Hoy Reconocer A Jesús Como Su Salvador Personal Y Recibir Perdón Por Sus Pecados Ponga Su Mano En Alto Rápidamente De modo Que Dican Que Hay Alguien Más Hay Alguno Más Hay Alguno Más Ponga Su Mano En Alto Si Ve Otra Mano Acá Dios Te Bendiga Hay Alguien Más Ponga Su Mano En Alto Rápidamente Hay Alguno Más Que Quiere Entregar Su Vida Al Señor Si Voy A Pedir A Los Que Han Puesto Su Mano En Alto Salgan De Su Lugar Ahora mismo Vengan Al Frente Y Si Arriba Hay Alguien Más Que Quiere Entregar Su Vida Al Señor Salga De Su Lugar Camine Hacia Esa Baranda Los Servidores Que Están Allá En El Palco Le Van A Compañar Y Vamos Ahora Por Usted Salga De Su Lugar Baje Ahí A La Baranda Los Servidores Le Acompañarán Y Si Usted No Levantó Su Mano Pero Quiere Entregar Su Vida A Cristo Salga De Su Lugar Ahora Mismo Aquí En La Platea Salga Y Venga Aquí Al Frente El Señor Está Listo Aquí Para Recibirle Con Los Brazos Abiertos Y Perdonarle Todos Sus Pecados Hay Alguien Más Hay Alguien Más Ustedes Que Están Aquí Al Frente Favor De Orar Conmigo Esta Oración Con Fe Y Decir Juntos Así Padre Nuestro Sé Que Soy Un Pecador Y Me Arrepiento Por Todos Mis Pecados Toma Mi Vida Señor Transformala Líbrame De Rencores De Temores De Vicios De Malos Hábitos Pero Sobre Todo Señor Líbrame De La Condenación Eterna Líbrame De Toda Angustia Yo Confieso Mi Fe En Jesucristo El Hijo De Dios Que Murió En La Cruz Por Mi Fue Sepultado Y Resucitado Y Ahora Está Sentado A La Diestra De Dios Padre Gracias Por Amarme Tanto Que Enviaste A Jesús A Morir En La Cruz En Mi Lugar Padre Yo Bendigo A Estas Personas Que Han Venido Derramando Lágrimas Aquí Al Frente En Esta Hora Señor Enjuga Sus Lágrimas Limpia Sus Almas Llénales De Tu Paz Llénales Con Tu Espíritu Santo Y Que Puedan Tener De Ahora En Adelante Una Vida Contigo En Sus Corazones Dispuestos A Servirte Siempre En El Nombre De Jesús Te Lo Pedimos Amén Amén Gracias Gracias Señor Gracias Señor Aleluya Bendito Sea Su Santo Nombre Esperamos Que logre Poner En Práctica Este Mensaje De Edificación Y Bendición Para Su Vida Comuníquese Con Nosotros Al PBX 502 22 43 22 43 O Escríbanos A Nuestro Correo Electrónico Info Arroba Frater Punto Org O Visítenos En Nuestra Página De Internet www.frater Punto Org Ciudad De Guatemala Paralá